Buenas noches. Buenas noches, qué gusto verles ya algunos conectados, Alexandra, Graciela y por supuesto el licenciado Mario José. Buenas noches, Máster. Saludos, un gusto verles. Un placer siempre, ¿verdad? Y es un honor tenerles a cada uno de ustedes, siempre suplicándoles como parte de la norma que nos pide InstaFor recordar que podamos encender nuestra cámara, ¿verdad? Para que podamos en este caso estar dentro de las normas que InstaFor nos solicita y también de parte de Inglés Corporativo, es un gusto saludarles y es un honor y un placer el poder contar con ustedes, ¿verdad? Es un enorme... Tuvimos vacación, ¿verdad? Estuvieron una vacación, ¿verdad? Larga. Veo algunos bronceados, significa que hubo playa, ¿verdad? Veo algunos ahí que estuvieron en la playa, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno. Es un honor estar con ustedes nuevamente y gracias, gracias por estar acá. Traemos un tema de repente agradable, de repente probablemente no tan agradable. La semana pasada estaba dando una conferencia sobre esto y algunos me decían que era difícil el poderlo entender, la gestión del cambio. Es decir, hay resistencia al cambio, ¿verdad? Como por ejemplo, si a usted le cambiaran la casa que tiene en este momento y fuera una casa menos espaciosa, ¿cómo se sentiría? Alguien me diría, pues es lógico que me sentiría mal. Entonces la resistencia al cambio, independientemente si el cambio es positivo o negativo, siempre lo habrá. A veces, aún cuando las condiciones van a mejorar, siempre hay alguna resistencia, aunque usted en este caso no lo crea, Peter Senge diría en su quinta disciplina, la resistencia es parte de ese proceso en el cual nos vemos involucrados, ya sea que sea para nuestro bienestar o ya sea que sea dentro de un esquema claramente establecido. Bienvenidos, ¿verdad? A los que en este momento todavía se están conectando. Es un honor estar con ustedes. Recordarles a los que se están conectando que parte de las normas son el encender su cámara y el poder estar. Desarrollaremos una agenda muy, muy, muy clara, muy íntegra. Vamos a desarrollar una conferencia sobre la gestión del cambio y sobre ella vamos a estudiar claramente sus componentes y vamos a describirla, pero al final el objetivo pues va a ser el poder tener una competencia, ¿verdad? Por lo menos la competencia básica que es la identificación, ¿verdad? Que a través de la cual deberíamos lograr ubicarla. Así que al final estaremos pasando, en este caso, asistencia. Recuerden que INSAFOR también hace una supervisión por cada uno de los canales y en este caso ingresa y por eso es que se le solicita sus cámaras encendidas. Y también recordarle que es vital el poder escucharle, el verle para el momento de pasar la asistencia. Trataré en este caso de ser muy puntual, pero sin que esto deje de poder abordar los elementos necesarios, vitales e importantes. No es el problema del tiempo, sino muchas veces es el problema de cómo construimos la información que vamos a proporcionar. Y por supuesto, cuando la construimos debe de tener, en este caso, un esquema sistemático, ecosistémico y, por supuesto, lógico, para que se pueda entender. Y si es progresivo, pues va a ser mucho más. Indudablemente, utilizaremos una metodología andragógica que es basada sobre la educación en adultos, en donde habrá, en este caso, un refuerzo participativo. Es por eso que al pasar la asistencia, pues le estaré preguntando a usted cuál será el elemento con el cual usted estará más interesado con quedarse. Normalmente hay cierto abanico de información, de elementos, de características, de procesos en los cuales nos vemos inmersos. Probablemente con alguno de ellos nos podamos identificar mucho más. Y con eso que nos identifiquemos, pues pueden ser mucho más efectivos, eficientes y, por supuesto, eficaces. Recordábamos aquel día el proceso de ese aprendizaje necesario. Recordarles a los que en este momento se están conectando, su cámara encendida es básica para el reporte que nos pasa, en este caso, INSAFOR, y al final, en este caso, poder compartir con ustedes. Déjenme, entonces, poder compartir con ustedes la ponencia de este día que trata sobre la gestión del cambio, ¿verdad? Es una ponencia muy interesante sobre cómo desarrollar esa posibilidad de la gestión que establecemos. Es decir, alguien me preguntaba la semana pasada que hablaba sobre esto, ¿por qué hablamos de cambio cuando es evidente que hay un cambio? Bueno, pues por eso hablamos. Hablamos no solamente del cambio, hablamos de cómo lo estamos gestionando. El problema no es el cambio porque lo estamos evidenciando. Les doy un dato preciso, ¿verdad? En este caso de una universidad, creo que es importante, la Universidad de Harvard. En la Universidad de Harvard, la semana pasada, sacó un artículo que se titulaba Hemos avanzado 15 años y se refería a la inteligencia artificial. Se esperaba que la inteligencia artificial, de la manera que se está presentando en este momento, se presentara dentro de 15 años. Entonces, interesante, ¿verdad? Interesante. El viernes, usted lo puede ver, puede ingresar al sitio web de la universidad y ellos plantean todo aquello que de repente nos estamos avanzando, de aquello que nos estamos acaparando, de aquello que nos estamos dando a conocer. Por ejemplo, el procesamiento que se está dando en la red, ¿verdad? Conocida como parte de nuestro internet. Todos aquellos procesos como se ven vinculados a través de las redes sociales. ¿Cómo estamos haciendo ese cambio? De eso hablaremos ahora, de la gestión del cambio. Es decir, tenemos que conocer qué gestión de cambio es lo que desearíamos. Hay que describirla como ese modelo, pero también hay que identificarla. Y es por eso que me permito, en este caso, el poder establecerla como parte de esa estructura que debería de tener. No solamente porque nos permite generarla, sino porque deberíamos de saber que la gestión del cambio se refiere a ese proceso de planificar, dirigir, controlar los cambios en una organización con el objetivo de una transición exitosa. Y eso es lo que nos está pasando en este momento. Es decir, cuando hay una transición de un hecho X a un hecho Y, es un elemento básico que se debería de tener en una gestión de cambio. Y si estamos hablando en producción, si estamos hablando en visión, si estamos hablando en perspectiva, si estamos hablando en lo proyectivo, es uno de los elementos que en este momento las empresas no están valorando. Por ejemplo, ¿qué cambios habrán exactamente dentro de un año? Es decir, la planificación, la dirección y el control de los cambios en nuestra organización tienen que ver con nuestros contextos. Ejemplo de esto, un dato que me imagino que a todos nos interesará. En este caso, ¿cuánto bajará de precio las famosas impresoras 3D? Y Harvard se refería a eso. Se refería a que, en este caso, bajará a la décima parte dentro de un año, según el proyectivo de ellos, sobre la construcción de productos ya establecidos. ¿Qué significa? Que habrá que tener alguna estrategia para poder, en este caso, suavizar los procesos nuestros. ¿Por qué? Porque va a facilitar la adopción de diferentes mecanismos, va a facilitar el que nuestro personal, de repente, se vea involucrado en elementos, en productos, en servicios, en este caso, ya establecidos. Y si no estamos, en este caso, gestionando el cambio, no va a pasar igual que la pandemia, ¿verdad? No sé si usted se recuerda. Parte del área educativa no estaba preparada para la pandemia. Es decir, no es lo mismo tener, en este caso, una cámara y hablar frente a una cámara que tener una estructura precisa, ¿verdad? Era concisa de lo que es una masterclass, de lo que es una conferencia, de lo que es la estructura básica de transmitir, de facilitar y de convertirnos en un tutor. No estábamos preparados para eso en gran parte de la sociedad. Y es por eso que algunos llaman que la virtualidad no es tan efectiva como la presencialidad. Es porque desconocen. Desconocen que hay tres principios. Autoconocimiento, autoexploración y autoformación. Son los tres principios más poderosos que el ser humano puede tener. Perdone, Marvin, autoconocimiento. Busco el conocimiento yo por mi manera de ver las cosas, por mi manera de gestarlas, ¿verdad? La autoexploración. Yo busco, en este caso, los mecanismos para poderlos obtener. Y la autoformación. Indago, indudablemente, los busco, pero los hago míos de acuerdo a la necesidad que yo estoy, en este caso, filtrando para mi proceso, ya sea un proceso conductivo, ya sea cognitivo, ya sea de humanista, ya sea en cualquiera de los procesos. Entonces, el primer elemento que habría que realizar en la gestión del cambio es que hay que hacer un diagnóstico y un análisis. Y usted sabe que el diagnóstico y el análisis de la situación actual y cómo impulsar los desafíos que tenemos no es fácil. ¿Por qué? Porque esto implica comprender los motivos detrás de los cambios que hay. El día de ahora alguien me preguntaba, es una empresa de lados que está a punto de quebrar en nuestro país. Es una empresa tradicional. Y me decía, ¿qué crees que está fallando la gestión del cambio? Es decir, te has quedado con los congeladores de los años 70 y el congelador y la fórmula que estás ocupando, en este caso, se han modificado, ¿verdad? En este caso, deberías haberlo modificado para este tiempo. Dígame usted si no ha aumentado el calor. El helado que él vende se deshace mucho más rápido de lo que en este caso en los años 70 se tenía con el clima. El congelador que ellos manejan son, en este caso, congeladores que necesitan demasiado mantenimiento. Entonces, mi gran pregunta es para usted. ¿Qué tipo de diagnóstico y análisis usted está haciendo para la gestión del cambio personal? Es decir, estamos hablando de aquellos elementos que usted debería de tener, competencias. Usted sabe que una habilidad y una experticia entrelazan lo que es una competencia. Entonces, el diagnóstico y el análisis es obligado, es imperativo, no es opcional. Es como que ahora usted me diga que un segundo idioma es, en este caso, opcional. Ya no lo es para usted y para mí ya no lo es porque probablemente estaremos en una empresa en este momento, pero dígame dentro de 5 a 7 años o dentro de 10 años o 15 años si seremos versátiles de acuerdo a los cambios que hay. Hay que identificar las áreas que en determinado momento van a generar esa resistencia potencial. Y una de ellas es el talento humano. Hay que evaluar el impacto que va a tener. Por ejemplo, ¿cuál será el impacto que tendría si de aquí a un año cambia completamente nuestra estructura como sociedad y nos digitalizamos por completo? Y digo por completo, si hay una ley como la que comenzó en México hace 5 años donde no existen, en este caso, bolsas plásticas en algunos estados, en donde no existen, en este caso, pajías en algunos estados, y cómo afectaría directamente nuestro proceso. Es decir, debemos saber dónde vamos a generar la mayor resistencia. En El Salvador es claro, es en el talento humano. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para poder saber cuál sería el impacto. ¿Cuántas personas se quedarían, en este caso, sin empleo? Y le tengo aquí un dato para que usted, en este caso, pueda usted visualizar visualizar lo que se vecina y por qué es tan importante la gestión del cambio. Harvard, en este artículo, decía que exactamente dentro de tres años a algunos empleos, de acuerdo al ritmo, si no se ponen, en este caso, restricciones, algunos empleos, y hoy mencionan cinco en particular, que están hablando, en este caso, del contacto con el face-to-face, con el público, serán, en este caso, no eliminados, sino que, en este caso, serán colocados a través de la inteligencia artificial. En este caso, estamos hablando de secretarias, estamos hablando, lo miramos el día jueves, pero, sobre todo, hay una área que, de repente, me llama la atención. Toda la parte administrativa de las empresas se vería afectada. Y hacen un proyectivo. Si la empresa tiene diez personas, solo será necesario una persona, ¿verdad?, para poder desarrollar el proceso en el cual estarían. Es por eso que hay que evaluar la gestión del cambio. Y, entonces, ellos presentan algunas, algunas de las claras evidencias del análisis que se debería de hacer. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para gestar nuestro cambio? Estamos preparados para la digitalización. Y no estoy hablando yo de tener el dominio de un holograma. Estoy hablando de cuáles son las competencias digitales que nosotros tenemos. Es por eso que se vuelve el segundo elemento de la gestión del cambio importante, que es la planificación estratégica. ¿Sabe qué es la planificación estratégica? Es un análisis del pasado, es un análisis del presente, y es un análisis del futuro. Es decir, se desarrolla un plan estratégico estableciendo objetivo, pero pensando en lo que ha sucedido en el pasado. Dígame usted, ¿cómo es que avanzó tanto la medicina, que hay alrededor de 14 enfermedades que no tenían cura y ahora se están teniendo un proceso casi, en este caso inmediato, de curación, no total, pero sí, en este caso parcial, en un ambiente de un año en donde se produjeron muchas, muchas acciones para determinar una vacuna. Entonces, la planificación estratégica que usted y yo debemos hacer para la gestión del cambio es, haga un análisis del pasado, de lo que usted ve que ha sucedido en el pasado, tanto con usted, como con la empresa, con la sociedad, haga un análisis de lo que usted posee en este momento. Usted dice, no, me voy a preocupar cuando llegue. Exactamente, no planificamos estratégicamente. El anglosajón ya tiene planificadas sus vacaciones, ¿verdad?, de todo el año. ¿Sabe cuándo va a ir el odontólogo? Nosotros no, nosotros somos reactivos, esperamos, y es por eso que de repente padecemos muchas veces. La planificación estratégica debe ser sistemática, análisis del pasado, análisis del presente y análisis del futuro. ¿Por qué? Porque me va a permitir tomar decisiones mucho más efectivas, eficientes y eficaces. la comunicación efectiva indudablemente va a formar un claro escollo si no se convierte en estratégica. ¿Por qué? Porque si usted ve en la planificación estratégica, la manera en que yo lo hago, es decir, la manera en que manejo el recurso, la manera en que asigno responsabilidades, la manera en que defino plazos claros, por ejemplo, un gestor de venta y asústese con un dato salvadoreño en este momento y este dato lo puede encontrar en una investigación en una universidad privada, ¿verdad? Lo puede buscar en Google, ¿verdad? Entre el año 2021 y el año 2022 el comercio, ¿verdad? Virtual creció en un 800%, 800% y si ese ritmo sigue, en este caso, el proceso de comercio se establecerá como parte de la dinámica virtual. Usted dice, eso ya es parte, hay que establecer lo que no se ha establecido en la gestión del cambio es quién va a ser el intermediario. Usted ha visto bots, sí, en el WhatsApp Business, cómo interviene, pero no ha visto en este caso los famosos hologramas que se están presentando en este momento de cómo poder gestar en este caso la venta directamente a través de una app, ¿verdad? los indicios que está dando claramente Stanford a través de los tres proyectos que ellos tienen paralelos sobre lo que se llama venta automática, que son las aplicaciones en donde no necesitan intermediarios, sino que la inteligencia artificial está de manifiesta. Ese es un dato que nos interesa a nosotros como salvadoreños, pero un segundo dato que nos podría interesar a nosotros como salvadoreños también, no solo es el crecimiento de la venta en este caso, sino cómo pierde presencia en este caso la particularidad del face to face, es decir, el cara a cara, es decir, la presencialidad. Le doy un caso muy específico, ¿verdad? De 25 cursos que se estaban dando presenciales antes de la pandemia sobreviven solamente 7.5 y han aumentado de los 25, no han aumentado los 25, han aumentado 75 virtuales como este. Entonces, significa que en menos de un año de que tuvimos un proceso tan crónico, se han cambiado en menos de cinco años, han cambiado procesos sustanciales. Sustanciales. Entonces, la planificación en asignación de las responsabilidades y definir los plazos claros está, en este caso, en manos nuestras. ¿Cómo hará usted con un vendedor que de repente, vaya, dígame usted, si no estamos tan cerca, dígame de la, aquella bebida famosa que tiene más de 100 años en donde quitaron a la mayor parte de gestores, ¿verdad?, de venta directamente y colocaron la aplicación donde únicamente ese es el pedido ahora. Dígame si no estamos en este caso tan lejos de lo que estamos hablando, es claramente una visión, ¿verdad?, de transformación de la gestión del cambio, ¿cómo lo estamos haciendo? Este día, un gerente me decía claramente, cuatro competencias que se van a necesitar en la empresa de él. Número uno, en la parte de la digitalización, significa conocimiento del ambiente digital. Número dos, la competencia de la gestión del cambio, es decir, que esté paulativamente cambiando y esforzándose. Un caso, un caso claro, los call centers, ¿verdad?, los call centers tienen en este caso un servicio y un producto que no dura más de dos a tres días sobre el cambio que están surgiendo sobre los servicios. ¿Por qué? Porque se está modificando, las necesidades se modifican, claramente, yo tuve una muestra la semana pasada, estuvimos capacitando a uno muy grande y me mostraban claramente cómo va el cambio evolucionando y cómo es necesario de repente tener a chicos de 18 estando en la gestión del cambio por la parte tecnológica. El problema es que algunos de ellos no se acostumbran a la parte estratégica, a la parte de decisiones y entramos en una crisis porque tenemos a un experto vendedor de 35 o 45 años sin poder entrar en la parte digital, ¿verdad?, dentro de un espectro de venta corporativa, pero tenemos a un chico que es un experto completamente en la parte digital de manejar, en este caso, información a través de plataforma, pero sin poder crear ese vínculo. Usted me diría, ¿cómo gestamos el cambio?, ¿unámoslos?, sí, pero el tiempo que se tiene no es, en este caso, el más necesario. Hay algo que se llama, en este caso, aprendizaje generacional, que es lo que se va a proliferar en este momento, combinar ambos, pero eso se necesita, por lo menos, en este caso, un proceso largo, ¿verdad?, un proceso largo, el cual no lo tiene en este momento el país, no lo tiene ni siquiera Estados Unidos, no lo tiene ni siquiera Europa, y no lo tiene en este caso, porque son marcas, en este caso, usted sabe que un call center maneja marcas, no solamente de acá, entonces, la comunicación efectiva se vuelve una clara ancla de poder tener claridad, y dijimos aquel día que la claridad es poder tener luz, la luz me permite a mí ver claramente el horizonte, ¿qué es lo que se ve en el horizonte?, se ha preguntado qué va a pasar dentro de cinco años, se ha preguntado en este caso por qué la tecnificación en algunos lugares como Inglaterra, menciono claramente, Inglaterra, Alemania, se ha dado una proliferación muy grande, tecnificación no más de un año para aquellas personas que quieran entrar directamente a un servicio directo en la digitalización, entonces, hablamos claramente de la gestión del cambio a través del beneficio de una comunicación efectiva, estamos hablando de actualizaciones regulares que se dan como lo hacen en nuestros teléfonos, hay actualizaciones que se dan claramente que nosotros no las entendemos, no las entendemos porque de repente no lo leemos, tengo acá un pequeño ejercicio que hicieron la semana pasada una universidad de cinco personas en este caso de cinco personas ninguna tuvo la 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 pertinencia de leer cuál fue la actualización que realizó su teléfono ya sea en Android o en iOS ninguna entonces no supo hay que actualizarlo porque hay que actualizarlo pero ninguna tuvo usted me dice pero eso es normal en este tiempo ya no es normal entonces qué deberíamos en este caso esperar bueno la gestión del cambio individual es lo primero que deberíamos visualizar es decir cómo va a brindar usted apoyo a los empleados a gestar ese cambio a adaptarse porque usted no me dejará mentir hay una resistencia al cambio si lo ha habido en el pasado imagínese ahora hay una gestión del cambio claramente que se debe de desarrollar y uno de los elementos que se debe de en este caso encontrar y una de las asociaciones más grandes de nuestro país verdad Proética no la menciona pero decía esta semana que la superación a la resistencia del cambio sobre el área digital está en este caso en un entramaje muy sensible ¿por qué? porque las empresas no están preparadas esto puede incluir el hecho de que no tienen la capacitación no tienen el asesoramiento la retroalimentación el reconocimiento del progreso han visto parte de la proyección si Centroamérica fuera un solo país sí pero competimos en diferencias grandes Costa Rica está muy adelante de nosotros en algunas áreas está muy adelante con nosotros ¿verdad? pero eso no quiere decir que no se pueda desarrollar sería una excelente idea ¿verdad? sería decir unidos indudablemente seríamos mucho más fuertes pero habrá que ver cómo se genera esa unión porque realmente es muy difícil en una confederación realizarlo entonces la gestión del cambio individual debería empezar ahora la pregunta que yo estoy obligado a hacerle a usted ¿cuánto ha cambiado usted en competencias directamente no que pueda manejar su teléfono para abrir en este caso una videoconferencia? no 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 me refiero a esa competencia me refiero a la competencia que usted pueda ejercer dentro de su trabajo dentro de su proceso y cómo podría ésta evolucionar porque la parte de la retroalimentación y el reconocimiento del progreso realizado se estaría midiendo claramente la gestión del cambio obliga de acuerdo a Harvard en este caso en los últimos dos años hemos tenido el mayor avance de lo que tuvimos entre el año 2001 y el 2000 en este caso 2019 hemos tenido el mayor avance el mayor avance en medicina el mayor avance en armamentismo el mayor avance en el desarrollo de respuestas claramente establecidas el mayor avance en algunos elementos que no son conocidos entonces el quinto elemento sería la participación y empoderamiento que deberíamos lograr en las personas discúlpeme perdóneme pero si no no participamos y no nos empoderamos si no se fomenta usted como gerente usted como supervisor no fomenta ese proceso de cambio estamos muertos estamos muertos por el hecho de que nosotros el mayor recurso que tenemos es el talento humano y nosotros tenemos en este caso un talento humano muy 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 esmerado pero muy poco formado en algunos ambientes que están siendo demandados en este momento por ejemplo los segundos y terceros idiomas veía una encuesta esta semana ¿cuánto gana una persona que tiene en este caso tres idiomas? le preguntaba yo a alguien del call center gana mil setecientos cincuenta dólares mil setecientos cincuenta dólares en un horario de siete a tres de la tarde me pareció a mí sumamente interesante con esa cuenta ¿por qué? porque había una gestión de cambio y me decía alguien uno una de las famosas escuelas los chicos han ido ahí a pertenecer a esa cuenta para practicar su su idioma wow y usted y yo ¿qué estamos haciendo para participar con nuestra gente en el empoderamiento de brindar esa retroalimentación en el progreso realizado? ¿qué ha hecho usted y yo? ¿cómo hemos avanzado? es que si usted me dice sí yo soy parte del proceso he cambiado ya puedo tener una videoconferencia no es en este caso un descubrimiento muy grande un niño de cinco a siete años puede tener esa competencia claramente ahora podría en este caso competir ese niño con el puesto nuestro si fuera solamente ello entonces si se le brinda la oportunidad a la gente de aportar ideas que es una de las estructuras que de repente deberían estar entonces podríamos entrar en una evaluación y ajuste de lo que se necesita por ejemplo la valoración de las competencias técnicas y de las competencias personales uno de los que urge en este momento para detener en este caso un descalabro completamente en la gestión del cambio es las competencias en este caso técnicas que no las tenemos en un gran porcentaje usted me dice no las tenemos no, no las tenemos aseguradas las tenemos teóricamente pero no fundamentadas por ejemplo Costa Rica Costa Rica perdió una cuenta muy clara de un un grande de en construcción en este caso de procesadores y lo perdió porque cambió su sistema educativo sobre las competencias técnicas en términos de 10 años en este caso el poderoso generador en este caso de procesadores Intel tuvo que abandonar Costa Rica porque no tenía no por mala praxis sino porque no tenían las personas con las competencias ideales algunas noticias dicen se cayó por la venta no es así perdón lo lo tiene INCAE registrado como parte del proceso en este caso del fomento del cambio que es esto que estamos viendo nosotros gestión del cambio es decir estamos siendo preparados nosotros para poder tener una evaluación y un ajuste claramente establecido que permita identificar lecciones aprendidas por ejemplo una lección aprendida es estamos preparados para una digitalización de una segunda pandemia ¿qué haríamos en este momento? alguien diría si tenemos algunas competencias ¿serán suficientes? es decir celebrar en este caso que hemos avanzado es importante tres preguntas termino yo mi intervención y me gustaría escucharlos a ustedes número uno las competencias individuales suyas ¿cómo están? como persona como profesional como gerente como supervisor como parte de una estructura de la empresa dos ¿qué tanta resistencia al cambio usted puede experimentar al momento que este se le vea frente a usted es decir en la gestión de un cambio directamente que le afecte a usted y tres ¿cómo ve usted su contexto? ¿podría usted sobrevivir sin los elementos que ahora le rodean a usted? tres preguntas que la dejo en el tintero que de repente son necesarias la gestión del cambio es un hecho en las relaciones interpersonales es importante tenerlas ¿y por qué hay una vocación sobre esto? porque si usted no la deja clara en que la gente debe estar preparada para el cambio sin que esto se convierta en una cacería de brujas sin que esto se convierta sino en algo que de repente podamos capacitarnos por ejemplo un dato muy verídico FUSADES año 2013 cantidad de lectura que existe en los salvadoreños en el término de un año en los académicos directamente son los académicos en este caso es un capítulo aproximadamente cada seis meses completamente en lectura digital o en este caso en papel en ese momento asusta mucho porque la lectura es la que nos forma la lectura es la que nos establece un diálogo más sincero la gestión del cambio tiene que comenzar sobre estar preparado sobre aquellas dinámicas en las cuales deberíamos nosotros como coordinadores como jefes como supervisores como parte técnica saber qué cosas debería yo de preparar en mi aspecto personal en mi aspecto cognitivo porque usted me dice no tengo en este caso el dinero para poder capacitarme estamos en la era de la información no necesita mucho ¿verdad? estamos en la era de la información el dato de la universidad de Boston increíble el dato del día miércoles estaba revisando el fin de semana Boston dicen que en este caso tenemos alrededor de casi un millón por cada día de wells o demos de programas de software de todas aquellas aplicaciones que se están generando los demos están permitiendo en un casi 200% la demostración del mismo entonces lo tenemos a la mano lo tenemos a la mano Marvin esta clase es de tecnología no es de gestión de cambio ¿cómo puedo yo cambiar para poder estar preparado frente a una realidad la realidad es que la virtualidad en la formación vino y se ha quedado y se va a quedar ¿verdad? tengo el dato de una institución tenía 28 en este caso 28 participaciones presenciales y de las 28 solo se ha quedado con 2 y ha aumentado a 51 las virtualidades en la parte formativa me gustaría escucharlo a usted ¿qué piensa de la gestión del cambio? y así poder aprovechar a ver si usted coincide si estamos en esta parte recuerde que en este caso el análisis de todo nos ayuda a crecer y me encantaría el poderle escuchar a usted y comenzar en este caso con Pablo Adalberto Ábrego ¿con qué se queda Pablo? ¿o qué le llama la atención? Buenas noches Buenas noches Pues a mí yo me quedaría con la parte de la planificación estratégica donde todos tenemos que analizar ¿verdad? y hacer un plan basado en las oportunidades que tenemos en frente ¿verdad? y prepararnos oportunamente para poder ser competitivos hoy en día ya que todo ha sido un boom ¿verdad? de los cambios que hemos tenido y pues ese mismo boom nos ha venido a obligar a hacer ciertas modificaciones en nuestro día a día entonces ser bueno tener esa preparación oportuna nos debería ser bastante competitivos ¿verdad? en cuanto a a toda la gestión de cambio que se está viendo hoy en día ¿verdad? entonces para mí eso sería la con lo que me quedaría por el día de hoy excelente Pablo 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 ha dicho la palabra que se me olvidó en este caso asociarla la ser competitivo ¿verdad? si no no vamos a ser competitivos Juan José García ¿con qué se queda? ¿o qué le llama la atención? buenas noches buenas noches a todos bueno fíjense que quisiera aportar con con todo lo que usted dijo más que todo dar un aporte por mi experiencia la verdad que creo que soy el más grandecito aquí de todos y y por dicha por suerte de la vida y pues el esfuerzo también y de verdad perdónen que no es que me la quiera picar como decimos pero sí he tenido la experiencia en vivir estos cambios de manera muy fuerte porque trabajo en una empresa de tecnología entonces solo quiero comentar ¿verdad? que yo recuerdo que allá por el 80 y quizás no no 87 quizás 98 tuve la experiencia de trabajar en un proyecto allá en Metapán que era antes estaban dos cementeras ahora todo es Holcín estaba cementera maya y la otra era se me olvidó el nombre César 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 y maya perdón gracias gracias entonces la maya es la que estaba allá al fondo y y nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar ahí en un en cambio en un cambio que que era más que toda la parte de automatización ¿verdad? cuando finalizamos me hice amigos de muchas personas que estaban ahí trabajando y me dicen Juan José fíjate que te cuento de que nos han ofrecido que nos pueden dar dinero por para que nos retiremos de manera voluntaria porque la cantidad de personal estoy hablando antes del 2000 debido a lo que ustedes hicieron claro era nuestro trabajo la cantidad de personal va a bajar como a un 40% ¿por qué? porque había muchos equipos que nosotros instalamos que antes era de instrumentación donde había muchas personas viendo diferentes midores y en ese momento se quedaron con una pantalla vámonos ahora también en la empresa estamos promoviendo mucho la parte de la digitalización porque ha ido evolucionando que decían que la ingeniería pero ahorita es la digitalización tal como usted lo dice Marvin digamos que con esta digitalización esa otra cantidad de personas obviamente va a disminuir mucho más porque con la digitalización ya no como usted dice ya no va a estar el operador frente a una pantalla en la planta sino que puede estar en su casa pero no solo eso en esta parte de la digitalización que incluso nosotros vendemos ese servicio en la nube nosotros le podemos administrar todo a la fábrica para que tenga información de todo lo que está pasando en la fábrica cómo está produciendo cuánto está consumiendo energía todo todo entonces más que todo yo quería aportar de esa manera porque realmente en un tiempo tardó mucho tiempo a lo que estamos llegando ahorita pero ahorita esto es más acelerado como dice Marvin se espera que de 10 a 15 años la digitalización nos va a llevar ¿verdad? a tener la facilidad de la inteligencia artificial usted ya lo dijo perfectamente y entonces es donde yo le digo a los muchachos jóvenes bueno mi hija mayor trabaja en eso les digo a mi hija por ejemplo hija prepárate porque trabajar en un call center es magnífico usted acaba de decir 1700 dólares pero cuando venga la inteligencia artificial a poder hacer todos estos muchachos no van a tener trabajo porque eso no va a ser todo una computadora con la que usted va a hablar y le va a preguntar y va a dar todas las respuestas y todas las guías que esos muchachos dan para juegos para todas las cosas diferentes cuestiones de medicina y todo lo que trabajan ellos entonces hay que prepararnos como usted dijo entonces ahorita hey estoy bien ganando muy bien 1700 dólares en un call center porque hace 3 idiomas muy bien que puede más idiomas es perfecto pero hay que prepararse en otras cosas ¿verdad? hay que ser como usted dijo más técnicos en mi caso pues yo trabajo en ventas sin embargo tal vez bueno uno ya estoy a a menos de 10 años de tal vez jubilarme a ver si Dios permite pero a lo que voy es que por lo menos en mi parte es técnico entonces no es tan fácil que una máquina tome todo eso porque me toca ir a la planta me toca ir a veces chiquear un equipo pero la información que usted está dando es muy valiosa para que todos lo tomemos en cuenta no solo los jóvenes como porque la vez pasada yo mencioné que los mayores son más resistentes al cambio y en este momento por ejemplo no ha sido un gran éxito vender productos digitales en cuanto a lo que mencioné de la nube y todo eso porque todavía están gerenciando personas de mucha edad personas como la que usted dijo miren yo no quiero cambiar todavía este equipo de refrigeración cuando ahora ya hay equipos que son más eficientes que son inverter que consumen menos energía que es la entonces todo eso es lo que tenemos que estar preparados entonces para no ser más largo ese es mi aporte como una experiencia para que sepamos todo de que lo que está diciendo el licenciado es una realidad en la que estamos y tenemos que estar acá incluso en nuestro caso nos están preparando nosotros recibimos incluso seguido incluso el famoso phishing ¿verdad? de que ahorita hay a empresas grandes están atacándolas incluso hay personas que hay empresas que se dedican a vender protecciones contra el phishing ¿verdad? que es cuando le están queriendo meter a uno virus y todo eso a los procesos entonces como le digo más que todo era ese aporte el que quería dar ¿verdad? muchas gracias por permitirlo al contrario Juan José ha sido muy ilustrativo y agradecemos mucho porque creo que esta es la experiencia ¿verdad? la de Pablo la suya y creo que la de todos que vamos a escuchar porque hay realidades que no se pueden ocultar ¿verdad? hay cosas que están ahí ¿verdad? y concuerdo con usted cuando tengamos en este caso se cree que más o menos el holograma en este caso de acuerdo a Harvard dentro de año y medio tenemos en este caso ya plantado directamente una distribuidora claramente en recepción en atención directamente a nivel mundial ¿verdad? eso es lo que se tiene Gisela Beatriz gracias Juan José Gisela Beatriz ¿con qué se queda? hola buenas noches maestro buenas noches a todos este creo que este tema ha sido muy interesante y se me vino a la mente un cambio que se está sufriendo en el país actualmente que es lo de la facturación electrónica ya y vengo bueno donde trabajo casi hace un mes comenzamos el proceso de 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 que ya los proveedores inclusive nosotros este hacerlo electrónicamente pero hay gente que todavía se resiste bueno yo trabajo para una empresa de transporte que se dedica a la logística y mucho de nuestra subcontratación viene de personas que son dueños de cabezales y son como aquel aquel señor que que generó mucho dinero y de repente tiene un cabezal dos tres hasta cinco cabezales pero ellos hacen sus facturas a mano entonces ahora es como mire fíjense que va a tener que no y eso cómo se hace y eso cómo lo hago bueno la compañera que trata más con ellos ha tratado de guiarlo verdad entonces ahora con eso de que el gobierno el ministerio de hacienda más bien ha implementado un sistema en el cual hay que ingresar verdad y y ahí se genera ya el documento electrónico verdad ellos están en un cambio o sea en parte se rehusan algunos si quieren y otros definitivamente no entonces este creo yo que eso es un buen ejemplo del cambio que que estamos viviendo bueno creo que muchos aquí en sus empresas lo van a vivir y pues es una realidad que hay que aceptar ya porque resistirse ahoga ahoga porque por ejemplo yo trabajo de más que todo en el área de inventarios y tengo que ver mucho con los proveedores y hay proveedores este de esos pequeños y yo le digo mire fíjense que este necesito que ahora la documentación ya no me la mande sino que ya vamos a implementarlo no pero yo no he hecho eso yo no puedo hacer eso yo no sé mire entonces ya no le voy a comprar ya no ya no vamos a tratar con usted este ya se quedan como así verdad que vamos a hacer y muchos de esos pequeños proveedores subsisten de estas empresas entonces al no querer aceptar el cambio se ve en la necesidad de decirles que no que no no son pues entonces claro hay otros proveedores pero quizás a mí me dan más más precio más alto o están lejos no los tengo en tiempo cerca y en cambio ellos sí entonces pero ellos no ven ese 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 beneficio que son ellos para mí pero ante la situación de que ellos no quieren aceptar los cambios electrónicos pues la obligación es decir no entonces ese es mi aporte para esta clase buenísimo aporte verdad es que no no podemos resistir verdad ahí es parte excelente aporte y se no puede quedar más claro verdad entonces es una de las cosas que de repente no podemos detener verdad licenciado Mario José Ricardo hola máster mucho gusto buenas noches a todos pues de mi parte verdad me quedo con la parte de la que es el cambio individual que muchas veces nosotros no tenemos un plan estratégico de vida a muchas personas verdad en las compañías les cuesta realizar una planificación una planeación organización verdad cómo integrarse cómo ejecutar y después controlar la parte estratégica verdad en lo que es personalmente tiene un crecimiento y una valoración a la parte también de conocer fortalezas conocer también sus deficiencias su talón de Aquiles para reforzar la verdad y no quedar en prácticamente incompetencia en este sentido pues me quedo con ese punto que usted mencionaba ahí en la teoría verdad con lo que es la gestión del cambio individual porque si nosotros queremos cambiar a todo el mundo va a ser casi imposible pero si cambiamos unos verdad nosotros mismos vamos a ir evolucionando verdad y teniendo trascendencia y siendo competitivos verdad o sea con quien compito es conmigo mismo porque muchas veces queremos competir con otros pero nosotros mismos nos quedamos estancados entonces esa es la idea verdad crecer yo he tenido la experiencia igual que que el maestro verdad que hablaba de tecnología de trabajar en muchas empresas que la tecnología pues había ido evolucionando verdad de manera pues trascendental verdad de facturar en la parte de sábanas en la parte de lo que es verdad libretas de pedidos a tener un hand help verdad y digitalmente ya cae el pedido en lo que es el servidor no viajar de San Miguel la unión con toda la sábanas de pedidos a la semana y llega el pedido a las dos semanas después hasta Oriente y no que directamente verdad está conectado en la nube y cae al servidor y ya se factura y se manda verdad ese cambio es drástico pero se tiene que hacer verdad entonces hay muchos ejemplos pero verdad la idea es eso pues uno mismo verdad cambiar individualmente y ese punto me llamó la atención crear estrategias individuales tener un plan A un plan B un plan C hasta llegar verdad hasta donde logremos el objetivo verdad no cambiar la estrategia podemos cambiar verdad siempre la parte de la meta llegar a la meta verdad con diferentes tipos de técnicas ahí estamos maestro y un gusto siempre verle gracias igualmente tiene razón verdad la parte personal es la primera que esa es por la que nos manda la técnica y la teoría verdad donde debemos atacar primero verdad más que la estrategia es la parte técnica muy bien dicho le agradezco mucho Oscar Eduardo Hernández ¿con qué se queda? buenas noches a todos buenas noches lo repito porque está algo fregadito en la garganta ok pues en esta conferencia se me han venido un montón de preguntas como hablaba Juan José García sobre la tecnología lo que hablaba el agenciado María José también pero también me preguntaba o nos obligamos a aceptar la nueva tecnología y como leí una vez en un libro lo que no evoluciona se extingue y eso es para todos eso es para todos decía Juan José García que las empresas verdad están obligando a utilizar ya las nuevas tecnologías cosas que sí debería de ser porque yo me pongo a pensar y decía también Gisela que la gente se queja de usar lo nuevo pues puede ser por miedo pero más que todo porque nos cerramos el hecho del no puedo pero bien pueden hacer una videollamada por Facebook bien pueden enviar un correo le gusta una red social la utilizan como comerse un pan en la mañana con un café tengo que ir a un concierto ah pero mi boleto me lo mandan digital si se puede hacer eso porque no podemos aprender ahora bien en el área donde yo trabajo trabajamos en el área de funeraria y cementerio de la administración general del cementerio de San Salvador yo veo todos los días cómo se llena ese cementerio y yo me pregunto cuándo vamos a entender de que ya no es una opción el entierro esto es la incineración no es que es muy caro correcto es muy caro porque solo la manejan dos funerarias en el país qué tal si la manejáramos todos el ahorro de espacio el ahorro de tiempo pero el estigma de que la tradicional es lo que hablaban de la lo que hablaba usted máster de la refrigeración la estigma de no no puedo cambiar lo que yo manejo ahora no si no se hace eso no vamos a avanzar como país ni como personas y es lo que usted decía y me quedo con eso si yo quiero avanzar si yo quiero mejorar y quiero salir adelante debo demostrar no poner excusas no puedo manejar eso está la red no encuentro cómo hacer eso está la red todo está en la información como todos lo han dicho todo está en la nube o ya no podemos poner excusas de que no lo encuentro no sé cómo se hace o necesito ir a un lugar para aprender solamente excelente excelente que grandes aportes estamos escuchando de cada uno de todos los participantes ¿verdad? Carlos Eduardo ¿con qué se queda? claro este yo veo algo muy universal y también bastante una falla bastante común y es la comunicación este en este tema ¿verdad? cuando hay nuevas implementaciones modificaciones integraciones muchas veces ahora en día ¿verdad? los project managers por ejemplo en el tema bastante digital tienden a fallar en eso a considerar ciertas áreas o etapas involucradas y no al 100% de ellas y ahí se empiezan a ver los teléfonos descompuestos y empieza a salir ese mínimo viable y todo esto ¿verdad? para mí la comunicación es algo muy importante que debe prevalecer en todo aspecto de igual forma el tema de poder empoderar estos dos hacen una mezcla bastante explosiva muy buena donde se le da la oportunidad a aquellos que son resistentes al cambio a poder adaptarse a esto abrirlos a la versatilidad y poder darles una oportunidad de entrada pues eso nada más esos dos puntos la verdad que son los que me quedan bastante claros y me llaman mucho la atención para mí excelente aporte la palabra lo reúne todo versátil ¿verdad? creo que todos ahí convergemos excelente aporte Carlos porque ahí se reúne completamente ¿verdad? si no somos versátiles vamos a quedar fuera ¿verdad? en este caso Alexandra Michelle García ¿con qué se queda? buenas noches buenas noches con todo porque estoy en un proceso igual aprendiendo a manejar nuevos sistemas con cosas pues de que nosotros manualmente las hacíamos y hoy pues ya estamos tratando de que solo sacar la información necesaria y sin perder tanto tiempo ¿verdad? igual en la planificación de estrategias pues es una de ellas en la empresa y como decía el compañero que hay que avanzar si no nos extinguimos y la versatilidad y además a veces nosotros mismos por no querer aprender o no querer avanzar nos ponemos peros y es el yo no puedo ¿para qué están haciendo esto? y la primera que se nos viene a la mente bueno ahorita van a implementar eso van a hacer que lo aprendan a usar para despedirme y que esto haga mi trabajo cuando en realidad pues muchas veces sucede pero la otra parte es que uno va creciendo y va aprendiendo y así en otro puesto en otra empresa pues ya va capacitado y ya no va a necesitar tanto tiempo de aprendizaje o acoplarse excelente yo creo que tiene razón ¿verdad? a eso nos encaminamos todos ¿verdad? Claudia Enríquez excelente aporte Alexandra muy muy gentil porque tiene razón resumió todo Claudia Enríquez ¿con qué se queda? gracias buenas noches bueno este yo también estoy de acuerdo yo considero que hay que estar dispuesto al cambio a prepararnos para afrontar distintas adversidades ya que toda empresa así como el ser humano si no se innova o capacita luego de llegar a la cúspide decae entonces en resumido es eso tiene mucha razón Claudia perfectamente el problema no es llegar ¿verdad? sino mantenernos ¿verdad? mantenernos ahí Graciela Palacios ¿con qué se queda? buenas noches licenciado buenas noches bueno quizás el concepto todos estos cambios yo los he vivido a través de cambios de sistemas que he tenido en los lugares de trabajo porque siempre he tenido la suerte de cuando llevo a un trabajo estar en un cambio de sistema siento que me adaptó bastante bien sin embargo el concepto gestión del cambio me ha sonado bastante bien ya que también me ha tocado trabajar con mucha gente que se resiste al cambio indistintamente ya sea tecnológico ya sea de políticas para mejorar procesos y cuando uno se resiste al cambio como los compañeros bien han mencionado ¿verdad? el que termina sufriendo más es uno porque o se extingue o se estresa además de por sí el cambio ya tiene un estrés y uno resistirse se estresa además y también he sido testigo de que uno se vuelve carga para los compañeros o carga para la empresa y por ende pues ahí vienen las consecuencias así es que quizás yo lo que estoy es como conociendo o dándole nombre a todas esas cosas que yo ya he vivido y pues estoy obteniendo herramientas para mejorar ¿verdad? esa adaptación que hoy antes era cada cierto periodo y cada vez se hacen más pequeños los intervalos en los que puedan haber cambios dentro de un ya sea dentro de una empresa dentro de un sistema educativo dentro de la familia incluso gracias Graciela y tiene razón ¿verdad? si ustedes escuchan estamos en un cambio en este momento en una etapa crucial ¿verdad? una etapa crucial y por eso es importante mañana vamos a tener un tema que yo le pido por favor que no se lo pierda su servidor se certificó en ese tema pasé dos meses en este caso preparándome y la certificación nos dura tres años ya llevamos dos dos certificaciones le prometo que no se va a arrepentir el día de mañana wow se nos pasó la hora pero volando que agradable es escuchar la experiencia de cada uno de ustedes y que agradable es escuchar cada uno de los apartados y los enfoques que ustedes tienen creo que es un aprendizaje significativo veo que tenemos un grupo de personas muy versátil sí pero también muy 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 versada en la parte de experiencia en la parte técnica en la parte teórica en la parte pragmática y por supuesto especialistas en muchas áreas ¿verdad? para mí es un honor estar con ustedes ¿verdad? les deseo una feliz noche un abrazo enorme ya vi por ahí que algunos están con el platito de la comida ¿verdad? ¿verdad? hasta el día de mañana y qué placer es poderles tener acá y realmente es un aprendizaje mutuo que tenemos gracias por la sabiduría y gracias por la experiencia de compartirlo ¿verdad? bendiciones y feliz noche feliz noche para todos gracias salud feliz noche feliz noche buena noche máster y compañeros salud salud